Y así, ya mi Minaya también nos trae su reporte de las sociales. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Les cuento que la edición 2019 de Premios Soberano ya tiene fecha. Se trata del 19 de marzo y será el día donde celebraremos los 35 años del galardón que reconoce lo mejor del arte y la cultura de nuestro país. Veamos. Esta edición de los premios se realizará en el Teatro Nacional y no en Santiago de los Caballeros, como se estaba evaluando. La solicitud había sido planteada por el alcalde de esa ciudad, Abel Martínez, con quien la directiva se reunió para conocer los pormenores de su idea. Asimismo, se reveló que Alberto Sallas y su equipo repiten la producción de Los Galardones. Por un lado estamos felices porque estamos anunciando que comenzamos los trabajos ya formalmente de Premios Soberanos, pero por otro lado hay un poquito de tristeza por el hecho de que albergamamos la esperanza de poder llevarlo a Santiago, sobre todo con la disposición que ha tenido el alcalde Abel Martínez. Entendemos que hay que esperar un poquito más y que ojalá pueda ser en un futuro próximo, no muy lejos. Yo creo que no solo Santiago se merece Premios Soberanos, sino todo el país. En enero ya tendremos la selección de los nominados, tendremos la asamblea primero de nominado y luego la selección. Más que todo comprometido, tanto en lo laboral, en lo profesional como en lo personal también, con que se me haya dado esta oportunidad nuevamente. Hay una premisa que sí o sí no deja de ser pública, que es el tema de los 35 años del premio. Entonces, ¿por qué no celebrar eso? Pero también debo celebrar el año que pasó. Bueno, entonces sé que en algún momento el tema 35 años va a tener su importancia dentro de la ceremonia. Como productor me ha tocado ver todo, me ha tocado ver mucho teatro, mucho cine, mucha televisión, porque es lo que me llena y me empapa de lo que pueda pasar en escena este próximo año. El presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, desmintió los rumores de que posiblemente esta sería la última edición de Premios Soberanos que apoyaría la empresa. No, estoy sorprendido con eso totalmente porque de eso nunca se ha hablado y además para nosotros el premio es algo importantísimo dentro de la parte de la plataforma nuestra de lo que es cultura, arte y todo eso. Y que el apoyo que nosotros hemos dado año tras año al premio, no solamente al premio, porque darle apoyo al premio significa apoyar todo lo que es el arte y la cultura de este país. La Junta Agroempresarial Dominicana realizó la edición 2018 de su concurso nacional de pintura agro y naturaleza. Esos temas dan oportunidad a los pintores a interpretarlos de manera diferente. Dos primeros de 75 mil pesos cada uno, un segundo de 50 mil, un tercero de 30 mil y una mención honorífica, la primera de 10 mil, pero sin adquisición de la obra. El Consejo Nacional de la Empresa Privada celebró su acostumbrado cóctel junto a sus miembros, agradeciendo los logros alcanzados. Y continuando con los eventos navideños, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas presentó su campaña institucional Salud, hecho en RD, a la vez que festejó durante un cóctel navideño con sus miembros y relacionados. La campaña cuenta con una nueva plataforma de comunicación, infadomi.org, en la cual se estarán generando noticias relacionadas a la industria farmacéutica. Estas son las informaciones de la noche. Yo vuelvo contigo, Félix, al set de noticias. Gracias.